Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y hoy os traigo Darkest Dungeon, un juego que ha salido recientemente en Steam, bueno, juegazo podríamos decir, más bien, porque la verdad es que me tiene muy enganchado, llevo dos o tres días jugando prácticamente solo a Darkest Dungeon, me encanta, es un juego que tiene todo lo que a mí me gusta, es oscuro, es lúgubre, está envuelto en una atmósfera muy, podríamos decir, vampírica, ¿no? A lo Drácula. Es un juego muy difícil, ya sabéis que a mí me encanta la dificultad, soy adicto a la dificultad, siempre que puedo os traigo los juegos es lo más difícil posibles, es un juego con unos dibujos brutales, ahora lo vais a ver, bebe mucho de... si conocéis a Mike Mignola, que es el dibujante de Hellboy, por ejemplo, bebe mucho de ese estilo y luego la música está brutal, no sé si habéis oído de fondo un poquito la música, pero es increíble. Y bueno, os voy a enseñar el juego, os voy a decir de qué va, es un RPG por turnos en 2D con unos dibujos alucinantes, vamos a empezar. Yo llevo una partida, he estado jugando, voy en la semana 13, tampoco es que sea una semana muy, muy, muy grande, pero sí que podríamos decir que ya he jugado al juego. Vamos a hacer una partida nueva, vamos a poner aquí... G4G, vamos a ponerle, G4G Darkest, vale, le damos y bueno, vamos a jugar un poquito, ahora vamos a ver una intro, el juego está completamente en inglés, aunque ya os digo que no hace falta inglés para poder jugarlo, lo podéis jugar cualquiera vosotros sin saber nada de inglés y ahora veréis por qué, aunque para entrenaros un poco de la historia, sí, evidentemente. Ruin ha llegado a nuestra familia. ¿Verdad recuerda nuestra casa venerable, opulente y imperial, mirando orgullamente desde su pérdida de su pérdida sobre el muro? Yo vivía todos mis años en esa forma de la historia, rumorado, fatigada por decadencia y lujuría, y aún así comenzó a cansar de la extravaganza convencional. Las historias sincronizadas señales indican que la casa era un puente a algún poder fabuloso y no nombrado. Con relic y ritual, me centraré todo el esfuerzo hacia la excavación y recuperación de estos largos, cerrados, exhalando lo que quedó de nuestra familia, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza, y fortaleza. Al final, en las salas de la caja, debajo de las cerdas más bajas, me unearnamos ese puente de antediluvio y malo. Nuestro paso nosotó la tierra anciana, pero nosotros estábamos en el mundo de la muerte y la maldición. En el final, yo solo me quedé llorando y llorando a través de las arcades de la antigüedad, hasta que la consciencia me falló. ¿Te recuerdas nuestro hogar venerable, opulente y imperial? Es una abominación de fiestas. Te pregunto, vuelve a la casa, acceda tu origen, y entrega nuestra familia de las ravenosas, y llorando las sombras de la escena 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 de la escena. Ponga. La escena de la escena, hasta que me sigas engañando la escena de la escena de la escena de la escena. Y tal vez, otros terrores de trascendentemente transversales. Así, acuérdate. Y recuerda que no puede haber un bravado. Sin la locura. La vieja vieja se llevará a la muerte. Pero en ese abierto, vamos a encontrar nuestra reencución. Bueno, pues aquí estamos. Esto va a ser el pueblo por donde vamos a empezar. Os pondré la intro también del juego, que tiene una intro, para que entendáis un poco la historia. Y aquí están nuestros personajes. El juego se desarrolla en este mapa de navegación que veis, que nos sale aquí el tutorial. Primero tenemos que jugar un tutorial, sí o sí. Aquí tenemos el mapa de navegación, ¿de acuerdo? Estos digamos que son las salas, ¿de acuerdo? Esto es una sala donde nosotros estamos y tenemos que ir avanzando hasta la siguiente habitación. Para avanzar a la siguiente habitación, hay un pasillo. Y ese pasillo está lleno de peligros. Está lleno de trampas. Está lleno de enemigos a los que matar. O estará lleno de tesoros. Puede haber cualquier cosa. Para ello, pues, damos aquí. Nos queremos mover hacia esta habitación. Salimos de la habitación. Y ahora nos movemos de forma lateral hacia izquierda o derecha. Si nos vamos para atrás, como veis, acerca mucho la cámara. Si vamos para delante, pues, vamos avanzando, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, tenemos una antorcha en nuestra cabeza, que es el nivel de luz que tenemos. Esta antorcha se va a ir gastando a medida que avancemos. Cuanto menos tengamos, menos luz, más peligroso va a ser todo, ¿de acuerdo? Y menos visión vamos a tener para poder ver las trampas y todo lo demás. Este es el equipo del personaje. Como podéis ver, lleva una espada. Lleva una armadura. Sus habilidades. Tiene cuatro habilidades. Cada personaje tiene cuatro habilidades. Tiene muchas más. Luego las puedes ir cambiando. Ya os iré comentando cómo va. El juego es un auténtico vicio. Una obra de arte absoluta. Y, sobre todo, es muy original. Lo que más me gusta de este juego es el sistema de, podríamos decir, aflicción. ¿Vale? Los enemigos nos pueden causar mucho miedo. Mucho terror. Nos pueden hacer pánico porque realmente somos un hombre que entra en una cueva infectada de monstruos. Una mazmorra llena de cosas que nos pueden hacer volvernos locos. Y eso va a afectar a nuestros personajes. Vamos a tener que jugar también con la psicología del personaje. No solo nos vamos a tener que preparar nuestro armamento, nuestras pociones, nuestras habilidades. Sino que también vamos a tener que preparar mentalmente el equipo que llevamos. Y cuando salgamos de una mazmorra tendremos que irnos al psicólogo, como se puede decir. Pero sí. Hay algunos que lo que les gusta es beber, irse al bar y beber. Pues podemos dejarlos en el bar. Otros rezarán porque tienen un dios al que procesan su fe. Otros simplemente se pondrán en tratamiento de algún médico o lo que sea. Y así, a base de avanzar con nuestro armamento o nuestra fe, como algunos de ellos. Nuestra violencia, porque hay algunos que son muy violentos. En fin. Cada uno tiene su personalidad, su propia manera de ser. Y eso influye en el combate. En mitad del combate, si esta barra blanca se llena, que es la barra de estrés, nos podemos volver locos. Y si volvemos locos, vamos a perder parcialmente el control de nuestro personaje. Y el personaje va a hacer lo que quiera. Así que, no solo vamos a tener que preocuparnos de la vida del personaje, sino de su estrés emocional. Esto va a ser muy importante, por eso el juego me gusta tanto. Vamos avanzando por este lúgubre pasillo, este lúgubre bosque. Y aquí tenemos el primer combate. Va por turnos, como he dicho. Y aquí tenemos las habilidades que podemos usar. El tema de las habilidades es muy sencillo, os explico. Si os dais cuenta y ponéis el ratón encima, te salen como tres puntitos amarillos, ¿no? Y uno gris. Eso significa las cuatro posiciones. En este juego, en Darkest Dungeon, podemos llevar hasta cuatro héroes. Uno, dos, tres y cuatro. El cuarto estaría situado aquí. En fila de cuatro puede haber hasta cuatro enemigos también. Bien. Si os dais cuenta, esos puntitos, los amarillos y los rojos, emulan la posición. Entonces, si nosotros estamos en la posición del uno al tres, podemos usar esta habilidad. Si estuviésemos aquí, el cuarto no podríamos usarla. Veis que está en gris. Y con esta habilidad podemos golpear del uno al dos del enemigo. O sea, aquí y aquí. El tres y el cuatro no podemos, no tenemos suficiente alcance. Para ello también tenemos otra habilidad, que es una pistola que puede disparar desde la posición dos y tres. Y puede dar a tres tíos. Si os fijáis en esa línea, si os fijáis en esto, veis que el puntito marca la zona donde podemos pegar. Nosotros le damos y podemos pegar a este o a este. Y si os fijáis en este, también señala los puntitos, pero si os dais cuenta, los puntitos están unidos por una línea. Significa que es una habilidad que puede pegar a los tres a la vez. Es un pistoletazo que pega a los tres a la vez, ¿de acuerdo? Así funcionan las habilidades. Esto lo vais a comprender muy rápido en cuanto veáis cómo va. Entonces, vamos a usar abrir venas, que es un tajo, que lo que hace es un golpe a melee con una cura de 85. O sea, no nos baja la cura así, que es básicamente nuestra puntería. La modificación del daño es un menos 15%. Significa que nosotros tenemos de daño 4,9. ¿Vale? Ese es nuestro daño. Bueno, 4,9 con el arma que tenemos hace 5-11 menos 15% de la skill que usemos, que es esta. ¿Vale? Esta te baja el daño modificado. Esta habilidad es menos 15%. Todos estos valores hay que tenerlos claros para jugar bien a este juego, ¿de acuerdo? Y el objetivo, lo que le hace este golpe es ponerle un sangrado de dos puntos de daño durante tres rondas, ¿de acuerdo? Le damos y ahí está sangrando. Lo pueden resistir, ¿eh? Bueno, aquí tenemos al Crusader, otra de las clases del juego. Hay 12 clases en total, las iremos viendo. Este es el de Eichman, Eichwayman, creo que se llamaba, y este es el Crusader. Este tiene un golpe que se llama Smite. Como podéis ver, este, si el monstruo es un Holy, o sea, profano, le podemos hacer 15% más de daño. Es un, digamos, Caballero de la Luz, o algo así. Y este golpe le haría bastante daño. Tenemos la Cealous Accusation, que como podéis ver es, básicamente, un golpe en área de efecto. Golpea a los dos primeros. Tenemos el Stunning Blow, que lo que hace es meterle 100% de stun a un enemigo. El daño está modificado. Le baja un 67% del daño base del personaje. ¿Por qué? Porque es un stun, pero haría uno o dos de daño solamente. Y tenemos el Bulware of Fight, que es básicamente un buffo. Lo que hace es darnos protección, ¿de acuerdo? Y nos enciende la antorcha un 5, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros usamos el Bulware of Fight, ahí está. Ahora nos buffa y la antorcha se enciende un poquito, ¿de acuerdo? Ahora podemos usar el tiro este, por ejemplo. Esto es en área de efecto. Si hubiese un tiro detrás le pegaría. Ahí está ensangrado. Ahora le toca el pegar. Lo hemos esquivado. Y ahora, por ejemplo, podemos usar el Stunning Blow, que es ese golpe que stunea y ya ha muerto. Así funciona el juego. Es muy interesante, muy, muy interesante, sobre todo cuando tenemos los cuatro personajes. Además tiene un sistema de, podríamos decir, virtudes y defectos. Tenemos aquí este sistema de virtudes y defectos. Aquí tenemos lo que somos las virtudes en blanco. Somos un guerrero de la luz y eso nos da un 10% más de daño. Eso siempre, ¿de acuerdo? No hay que estar de noche, ni de día, ni nada por el estilo. Siempre, con la luz a tope, siempre tenemos estabilidad. Y tenemos también algunos defectos. Somos cleptómano, puede robar ítems. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, este oro que hemos pillado, a veces el tío dirá, eh, esto me lo quedo para mí, en vez de quedárselo para el grupo. Y se lo queda él, ¿vale? Y nosotros no lo podemos usar, porque esto es nuestro inventario. O sea que nos podría robar cosas. Good Fearing, al parecer, la única manera de que este tío le baje el estrés es rezando, ¿vale? A Dios es la única manera. No puede ir al bar, no puede... Solamente le baja el estrés rezando, ¿vale? Y estas cosas, estas virtudes y defectos, las podemos modificar. Ya os contaré cómo. Y bueno, vamos avanzando. Aquí tenemos el mapa que nos va diciendo por dónde vamos. Como podéis ver, poco a poco la luz les va mermando y va diciendo, ay, que tengo miedo. Cada menos luz, más te sube el estrés. Obviamente, vas a oscuras. Hay cosas en el escenario, como por ejemplo esta tienda de campaña, que podemos registrar. Puede haber cosas buenas o cosas malas. Aquí hay una gema y oro. Así que, venga, aquí llegamos a la puerta. Ese estrés que veis ahí, eso es que le está afectando la falta de luz y le está subiendo el estrés. O sea, le ha subido 3 al estrés. El estrés total que tenemos es 100. En el momento que llega a 100, la hemos cagado. Bueno, enemigos. Como podéis ver, tenemos un enemigo pequeño y uno grande. Si os dais cuenta, este enemigo grande es como si fuese una puta pared. Digamos que, si queremos pegarle al que está detrás, nos va a costar hasta que matemos a este tío. ¿De acuerdo? Así que, o bien usamos habilidades de área de efecto para pegarle, o al detrás nos va a costar bastante darle. Son monstruos que tienen mucha vida. Además, si podéis ver ahí sus estadísticas, se dice que tiene una resistencia al stun del 50%. Con lo cual, usar el stun de nuestro Crusader nos va a costar. Lo podemos meter, evidentemente, pero tenemos un 50% de probabilidades solamente de darle. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, puntería. Si cogemos puntería, esto es un buffo que nos va a dar más 4 a Curacy, puntería, y más 5% a crítico. Nos buffamos. Ahora les toca a ellos. Los hemos esquivado. La música es buenísima. Me ha hecho crítico. Los críticos te hacen tener pánico. O sea, los críticos te suben el estrés. Si ellos te hacen un crítico, a ti te cuesta. Te cuesta reaccionar y, por lo tanto, te sube el bled. Es una cosa que te... Podríamos decir que te intimida. Al intimidar te sube el estrés. Así que hay que tener mucho cuidado con los críticos. Y lo mismo pasa si metemos nosotros un crítico. Si nosotros metemos un crítico, nos baja el estrés. Porque estamos viendo que somos como más fuerte, ¿no? Le hemos dado un golpe ahí brutal. Podemos usar la acusación esta, que daría a 2. Pero como este es tan grande, no da a 2, si os dais cuenta. Este golpe debería dar a 2, pero no da. No da porque es... Es un golpe que tiene... Tiene que, digamos, tener dos personas normales. Y este es un tío gigante. Entonces la acusación no pasa hacia atrás. Con una pistola sí. Con una pistola sí podemos dar a 2, porque es una pistola ranked. Pero esto no. Golpes a melee y cosas así como estas no atraviesan si hay un tío gigante en medio, ¿de acuerdo? Entonces podemos, por ejemplo, intentar stunearle. Vamos a intentarlo. Lo ha resistido. Tiene un 50% de resistencia. Nos han metido un sangrado. Hay que tener cuidado. Nos hemos subido la puntería y el acuracy, como podéis ver. Ahora lo tenemos ahí bufado en amarillo. Y tenemos... El pistoletazo este, que podemos darle a uno o a otro, si os dais cuenta. Nos sube el crítico un 10%, más lo que nos hemos bufado, pues... Podríamos meterle una buena hostia. Pero no, no ha sido así. No ha sido un crítico. Bueno, vamos a matarlos. Vamos a volver a usar el stun. A ver si conseguimos stunearle. Stuneado. Ahora, su stun... Se ha pasado ya. El stun se pasa cuando a él le toca la ronda. Sale stun. Como habéis podido ver, ha salido aquí la barra de que le tocaba a él. Estaba stuneado, con lo cual pasa el turno, ¿de acuerdo? Vamos a usar el abrir venas. Crítico. 19. Madre mía. Me ha resistido... Me ha resistido el sangrado, pero como podéis ver, ha salido aquí más 5 al estrés, ¿vale? Lo hemos bajado. Y ahora nos ha metido un crítico él y nos ha subido el estrés 20 y 13. O sea que si os dais cuenta, es muy fácil que suba el estrés y muy difícil bajarlo. Muy difícil. Vamos a meterle unos tiempos. Toma. Este está muerto ya. Eso se ha cambiado de posición. El juego puede cambiar de posición. Es el número 5. No os lo había explicado todavía. Pero podemos cambiar de posición y poner uno delante y otro detrás. Evidentemente, eso modifica todo. Tanto el enemigo como los nuestros. Por ejemplo, ya no puedo usar las pistolas porque las pistolas necesito estar el segundo o el tercero o el segundo, tercero o el cuarto. Pero nunca el primero. Para usar la pistola no puedes estar el primero. Con lo cual, el único golpe que puedo usar ya ahora es este. El abrir venas. Lo mato. Y ahora le toca a él. Si queremos, también podemos cambiar el turno otra vez. Pero nos gastaría, evidentemente, una posición. De acuerdo, un turno a nosotros. Hemos cambiado. Y la única manera de volver a pegar es que nos vuelva a tocar el turno. O sea, quiero decir, moverse te cuesta un turno. Así que hay que tener cuidado con eso. Volvemos a abrir las venas. Al tío, a ver si... Mira, ahí lo han metido sangrado. Ya está muerto. Tenemos ganas. Y aquí está el tesoro. Tenemos oro y el crest este que ahora os diré para qué vale. Y ya hemos completado la misión. Ahora podemos abrir esta caja que está aquí. O salir simplemente. Vamos a abrir la caja. La caja puede haber algo bueno, algo malo. Una trampa. Quién sabe. Una trampa. Y nos ha metido un blight, un veneno. Vamos. Y aquí nos sale victory. All right. Este es el tutorial. Este es bastante sencillito. Le damos a siguiente. Y aquí ganamos experiencia. Vamos subiendo de nivel. Y en cada batalla se puede ganar un defecto o una virtud. ¿Vale? Entonces hay que tener un poquito de suerte. Depende también cómo lo hayas hecho. Abrimos. Y en el caso del Crusader, hemos ganado Scattering. Nos hacen menos 5% de daño ranked. O sea, recibimos 5% de daño más ranked. ¿De acuerdo? Tenemos menos defensa. Esto es un defecto. Y este, en blanco, es una virtud. Tenemos más 2 a velocidad. La velocidad es para el turno. ¿Vale? Quien tenga más velocidad es el que empieza primero en el turno. Volvemos a la ciudad. Aquí estamos en la ciudad. Aquí tenemos los objetivos. Todo esto es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y esto que veis es... Mata al aprendiz de Necromancer. Mata a Swain Primes. Mata a Wizarded Hag. Todo esto son enemigos, bosses. ¿Vale? Y para llegar a sus bosses, necesitamos ir avanzando de mazmorra en mazmorra. Y, evidentemente, tenemos que hacernos un grupo bastante más grande. Porque cuando hay tíos que están afectados por el estrés, no podemos llevarlos a la batalla. Se nos sería muy difícil. Se nos haría muy complicado avanzar y ganar. Entonces, aquí tenemos la semana 1. Los que somos. Siempre empezamos con estos dos. Y como podéis ver, ahora este tiene la mitad del estrés. Este un poquito menos. Los dos son nivel 1. Han subido de nivel. Esto significa que el arma es nivel 1. Y su defensa, su armadura, es nivel 1 también. Eso se puede mejorar. Y aquí tenemos la ciudad. Y con esta ciudad podemos ir haciendo un poco de todo. Esto se va a ir desbloqueando de poco a poquito. ¿De acuerdo? O sea, que no lo vamos a tener todo de primeras. Pero bueno. Aquí tenemos el gravellar, que es los héroes que han muerto. ¿Vale? Aquí están los que mueren. Aquí tenemos la caravana, podríamos decir, donde van trayendo los héroes. Está bastante guapa la voz. De hecho, ya lo he oído todo. Pero está bastante chulo la voz y tal. Estaría bastante bien que tuviese subtítulos, por lo menos. Pero bueno. La verdad es que no los tiene. Y bueno. Aquí, como podéis ver, nos dice que hay dos nuevos héroes. Está el Plague Doctor y el Vestal. Todos estos son buscador, buscador. Esto es como el rango. ¿De acuerdo? Seeker es como el rango. Y luego esta es la clase. Plague Doctor, Vestal. Este es Crusader. Aquí lo tenéis. Aprendiz de Crusader. Este es Aprendiz. No es un buscador. Ya es Aprendiz porque es nivel 1. ¿Vale? Hay 12 clases en total. Las iréis viendo. Según vayan viniendo. Y los ponemos aquí. No nos cuesta nada contratarlos. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos mejorar. Si nosotros lo damos aquí, nos va a pedir. Estas cosas que hemos conseguido en el tutorial, el Crest, es esto. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y hay también los Deeds, los Portraits, los Bustos. Todas estas cosas se usan para mejorar todo lo que hay en el pueblo. Si, por ejemplo, nosotros mejorásemos esto, incrementa el número de reclutados de una vez. Por ejemplo, tenemos dos tíos cada día. Pues si ponemos un puntito aquí, en vez de venir dos, van a venir tres. ¿De acuerdo? Y ahí lo dice el tío, que más héroes lo podrán oír, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Y aquí incrementa nuestro roster. Nuestro roster es... Nosotros tenemos 9 de capacidad de héroes. Aumentaría a 11. Si ponemos esta cosita aquí. La vamos a poner. Y ahora tenemos 11. ¿Veis? Cuanto más grande sea el equipo, mejor. Porque tenéis que tener en cuenta que no podemos enviar siempre los mismos soltados a la batalla. Ya que están estresados. Están heridos. Hay que ir curándolos y toda la pesca. ¿Vale? Bueno, pues no podemos usar nada más de momento del pueblo. ¿Vale? Lo primero es... Lo primero es esto. De conseguir más reclutas y tal. Y ahora nos vamos a embarcar a otra aventura con estos cuatro. Ya tenemos un grupo de cuatro. O sea, ya está completo. Y aquí tenemos el mapa. Este es el mapa de todos los sitios a los que podemos ir. Darkest Dungeon, que es la última y la que recibe el título del juego, está bloqueada. ¿De acuerdo? Tenemos que matar primero a los bosses de estas zonas. Entonces, esta es la primera zona. Se llama Ruinas. Y como podéis ver, dice... Limpia los caminos hacia el boss. ¿Vale? Hay que limpiar los caminos hacia el boss. Y por lo tanto, aquí tenemos una misión. Aquí te dice que la misión es corta. Hay misiones cortas, medias y largas. O sea, lo que quiere decir es que hay muchísimo recorrido o poco. A más recorrido, mucho más difícil es el juego. Porque evidentemente, ahora vais a ver cómo nos quedamos sin comida. Porque hay que comer. Que eso no lo habéis visto en el tutorial. Nos quedamos sin luz. Hay que llevar antorchas. Nos quedamos sin medicinas. Hay que curarse. En fin, todas esas cosas ahora las tenemos que comprar. Y aquí te dice lo que nos van a dar por ganar. Por completar la aventura. Tenéis que tener en cuenta que este juego a veces no vamos a poder completar la misión. Y si morimos, perdemos el héroe para siempre. No se queda ahí en la enfermería. No, no. Si mueres en combate, has perdido el héroe. Entonces, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Pero muchas veces. Y ya lo dejo. Yo he jugado ya hasta la semana 13 en mi primera partida. Para ver cómo iba el juego y tal. Me tiré muy enganchado. Y la verdad es que me he dado cuenta que muchas veces irte hacia atrás o abandonar la batalla. Es casi una victoria. Os lo puedo asegurar. Así que hay que ir con mucho cuidado. Es un juego muy difícil. Ya lo he dicho antes de empezar. Y ahora lo iréis viendo. Bueno. Creamos el equipo. Botón derecho. Nos dice las habilidades que tenemos. ¿De acuerdo? Aquí podemos cambiar el nombre. ¿Vale? A los tíos. De momento no les vamos a cambiar el nombre. Estas son las habilidades suyas. Las combat skills. Habilidades de combate. Le faltan otras cuatro. Que se llaman Battle Heal. O tres. Perdón. Holy Lands. Y Spearing Cry. Estas habilidades se pueden conseguir más adelante. No os preocupéis. Y aquí las modificas para ponerlas a tu gusto. Y aquí te dice la posición. ¿De acuerdo? De cada una de ellas. Fijaros. ¿Vale? Aquí te dicen todas. Son todas las posiciones delanteras. O sea. Este tío es un tanque. El equipamiento. La máxima vida que tiene. En fin. Aquí lo tienes un poco todo. ¿De acuerdo? A este tío hay que ponerle delante. Delante siempre. Es el tanque. Tenemos aquí a Dismas. El Highwayman. Y este tío hay que ponerle entre el tres y el dos. Le vamos a poner el dos. Con las pistolitas. Tenemos el Plague Doctor. Que es un personaje que tiene que estar atrás. El tercero. Por ejemplo. Este es cuarto o tercero. Este es. Primero, segundo, tercero. Este es cuarto, tercero. Este es todos. Entonces. Posición ideal de este tío. El tercero. Para que use todas las habilidades. Ahí estamos. Y aquí tenemos a la Vestal. Que es como una especie de paladín. Y tenemos. Primero. Cuarto, tercero. Cuarto, tercero, segundo. Primero, segundo, tercero. Este sería también tercero. Pero la vamos a poner la cuarta. Y que se dedica a curar. Hay veces que no vas a poder ponerlos en su posición ideal porque no tienes campeones. Pero más adelante os daréis cuenta que podemos hacer un grupo que todas sus habilidades se usen en perfectas condiciones. Vamos a las ruinas. Primero vamos a comprar provisiones. Misiones. Esto es muy importante. Tenemos la comida. Yo recomiendo comprar ocho. Si es una pequeña la misión. Doce. Si es una misión grande. Vamos a comprar ocho. Antorchas. Vamos a comprar otras ocho. Para dar luz. Y como podéis ver esto baja el dinero. Una pala. Si encontramos una columna o cualquier historia o cadáver o eso que sea tenemos que usar la pala para poder excavar. Si no. Excavarías con las manos. Y excavar con las manos te va a hacer perder vida y subirte muchísimo el estrés. Tenemos aquí antivenom. Por si nos envenenan. Los vendajes para si nos meten sangrados. Hierbas medicinales para curar diseases y meleidis. Enfermedades y todo el rollo. Eskeleton K. Nos vamos a llevar una. Por si hay algún cofre. Hollywater. También nos vamos a llevar una. Nos vamos a llevar de esto. Menos antivenom. Y medicinal herbs. Que llevo personajes que curan. Nos vamos a llevar todo de esto. Ocho de comida. Ocho de antorchas. Una pala. Vendas. Una llave. Por si encontramos un cofre. Y Hollywater. Para purgar el mal. Y restaurar la pureza. ¿No? Eso ya iréis viendo cómo funciona. Y venga vamos. El juego es impresionante. El juego es un vicio acojonante. Pues aquí estamos. Aquí tenemos el mapa. Vale. Y tenemos que ir como podéis ver. Ahora en vez de haber una habitación ahí. Pues seis habitaciones. Siete con la que estamos. Vamos hacia allí. Hay una cosa que se llama Scouting. Que es. Digamos. Averiguar que hay en cada sala. Pero necesitamos un mapa. Para ello. Un mapa. O alguien que tenga la habilidad de Scouting. ¿De acuerdo? Vamos despacito. Mirad. Hemos encontrado. Esto es un confesionario. Aquí. Eh. Podemos. O bien abrir. O nos dice que pongamos algo aquí. Si ponemos el Hollywater. Vamos a restaurar la pureza. Y como podéis ver. Nos ha subido. Eh. El estrés. ¿De acuerdo? Uy. No lo he movido sin querer. Nos ha subido. Nos ha bajado. Perdón. El estrés. A veces hay cosas ahí dentro. Vamos mirando el suelo. ¡Ey! Mierda. Me la he comido. Mucho cuidado con las trampas. Porque sube muchísimo. El. El estrés. Y. Aquí veis un poco como la. El tema de la luz. ¿Vale? Sube más estrés. Más Scouting. Más monstruos. Eh. Hacer sorpresa a los monstruos. Sorpresa que significa. Pues esto que acaba de pasar. Los hemos sorprendido. Llevamos mucha luz. Los hemos visto. Y por lo tanto. Empezamos nosotros antes. El combate. Ya está. Simplemente eso. Bien. Son. Un esqueleto. Y tres cultistas de estos. Con este tío tenemos. Eh. Esto. Que es para hacer 15% más de daño. Nos buffamos. Esto para curar venenos. Y maldiciones. Y cosas así. Bueno. Venenos. Y sangrados. Se podría decir. La incisión. Que es. Un golpe. Que hace. Sangrar a un tío. Podemos golpear a los dos primeros. O a esto. A este. Evidentemente. Un esqueleto. No se le puede hacer. Sangrado. Porque si os dais cuenta. Dice. Un esqueleto. Un esqueleto. No puede sangrar. Pero a este sí. Así que vamos a darle. Lo ha resistido. Vale. Con este. Podemos pegar. A tres tíos. Ya sabéis. Veis esa cadena. De. Botoncitos rojos. Encadenados. Por un hilo. Significa que es un golpe. En área de efecto. Que golpea a los tres primeros. Tiramos el golpe. Con esta tía. No podemos pegar. Ni con este. Ni con este. Porque son golpes de estar delante. Pero sí que podemos curar. Alguien. Como tenemos. Por ejemplo. A nuestro crusader. Un poco tocadillo. Le podemos curar. Le tiramos una heal. De tres a cinco. A un target. Veis. O esta. Que sería de grupo. A todos. Como solamente está herido él. Le echamos una heal. Además nos ha salido de cinco. Perfecto. Y con este. Vamos a hacer la acusación. A los dos primeros. Ahora. Y nos sube un poquito. Nos baja el estrés. Ahora le toca a ellos. Rend. Nos ha metido sangrado. Podemos usar una venda. Si queremos. Lo quedamos aquí. Pero. Gastaría un turno. No vamos a usar ninguna venda. Le volvemos a disparar. En área. A efecto. Y este. Que cura. Teniendo este tío. Que puede curar. El sangrado. Para que vamos a gastar venda. Eso es un. Uy. Eso es una especie de pulpo. Que saca. Que te mueve la posición. Eso es. Hay que tener cuidado. Hay muchas habilidades. En plan. Que te echan para atrás. Te tiran para adelante. Y cosas así. Ahora que hay dos tocados. Vamos a usar la gel de grupo. Uno. Solamente. Nos ha curado. Esto es de uno a dos. Y usamos otra vez la acusación. Hala. Ronda tres. El smite. Con toda la cara. Ya está. Conseguido. Lo que vamos. Lo que vamos. Y aquí. Tenemos. Un ítem. Vamos a abrirlo. Y han bufado al héroe. 10%. Bueno. 10% de doge. De esquivar. Y 10% de protección. Bueno. Pues ya hemos conseguido esto. Vamos a la siguiente. Habitación. Aquí hay unos libros. No se que hay que poner los libros. La verdad. Cada cosa. Puedes poner algo y tal. Pero en los libros no tengo ni idea. Uy. Ha leído algo que no le ha gustado. En plan. Algo turbio. Y como podéis ver. Le ha subido mucho el estrés. Aquí hay una pala. Bueno. Aquí hay una pala. Aquí hay una cosa que abrió el camino. Y tenemos una pala. Si le damos aquí. Vamos a abrir esto. Con las manos. ¿Vale? Y evidentemente. Eh. Nos va a subir el estrés. Nos va a bajar la vida. Vamos a tener más hambre. Porque hemos trabajado. Entonces usamos la pala. Y no pasa absolutamente nada. Por eso hay que comprar palas. La vivimos avanzando. La antorcha. Como podéis ver. Va bajando. Ya tenemos. Eh. Menos de la mitad. De la luz. Y hace que. Nos suba más el estrés. Que los monstruos. Tengan más puntería y daño. Pero nosotros tendremos más loot. O sea. Lutaremos más cosas. Conseguiremos más ítems. Y tenemos más posibilidades de dar crítico. ¿De acuerdo? Pero. Es mejor que nuestros primeros. Pasos. En este juego. Usemos loot. Así que le damos a la antorcha. Un poquito. Le damos otro poquito. Y como podéis ver. Bueno. Ahora tenemos más scouting. Más monster surprise. Surprised. Que es. Básicamente. Que nosotros les pillamos a ellos. En vez de ellos a nosotros. Y. Seguimos avanzando. Otro combate. Nos han sorprendido ellos a nosotros. Al sorprendernos. Cambia la posición de los enemigos. Nos han cogido los prevenidos. O sea que la formación se ha descontrolado. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es. Pues. Es. Buffarnos. Con este. Mientras se ha perdido la posición. Y ahora haremos el cambio. Esta tía. Ha cambiado de posición. Ahora lo puede pegar. Como podéis ver. Podemos tirar este golpe. Que es. Un golpe que. Ilumina al enemigo. Tiene un 5% de crítico. Nos sube la antorcha. Estamos a un 90. Nos subiría 95. Y. Eh. El target. Le metería un menos. 20 de doge. Para que no pueda esquivar. Vamos a usarlo. Y así lo veis. Metemos este tío. Por ejemplo. Ha resistido el debuffo. Le hemos hecho el daño. Pero el debuffo lo ha resistido. O sea. El menos 20 de doge. No se lo hemos metido. Este golpe es muy bueno. Es de área. Y hace mucho daño. Ahora habrá que cambiar de posición. Porque si no. Este tío no va a poder disparar. Vamos a utilizar el médico. Para cambiar de posición. Y ahora. Y ahora con esto. Por ejemplo. Podemos envenenar a un tío. Lo que pasa que bueno. El veneno y todo esto. Para un target. Podemos meternos. Más 15% de daño. O podemos. Hombre. Si tiramos esta granada. El blight. Deberían de comérselo. Si. No. Si les puedes envenenar. No pueden sangrarse. Pero si envenenarlos. Lo tiramos a este. Envenenado. Dos de daño por turno. Y el primer turno. Siempre le pega un golpe. Así que está bien. Usamos el. El. Hacia los. Accusation. Otra vez. Y. Con esta tía. Podemos usar este golpe. No se ha esquivado nada. Podéis ver. Simples tíos. Nos metes en un problema. Estos no son bosses. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Nos van a meter en líos igualmente. Vamos a usar la curación de grupo. Mira. De puta madre. Nos ha salido un 2. puede salir uno o dos perfecto aquí no podemos hacer nada más vamos a buffar a alguien con 15% más de daño esto por ejemplo ahora lo buffamos con 15% más de daño y ahora mete esto 8 más 8 hemos conseguido una antorcha dinerito, crees joyas y hemos completado la misión la misión era a lo mejor es que no se vale la misión si matar a todos los enemigos o lo que sea, a lo mejor ya no hay más enemigos pero nos queda todavía que explorar así que no nos vamos a ir de la misión todavía podemos explorar o irnos ya una vez completas la misión te puedes ir si quieres esto va a depender un poco del estrés como estés, de la vida que tengas de si te has quedado sin recursos sin antorcha, sin comida pero mientras vayamos bien podemos acabar toda la zona entera así que lo que voy a hacer es cambiar de posición ahora que no estamos en combate así, es como deben de estar usamos el cofre me he traído una llave los cofres los puedes abrir sin llave pero si usas una llave a lo mejor encuentra un compartimento secreto y te da más loot ese ítem no tiene efecto o sea que no nos ha valido de nada lo gastas al usarlo pero bueno es la recompensa que tienes a lo mejor sale compartimento secreto y tal venga, vamos a seguir avanzando como podéis ver hemos hecho scouting fijaros y hemos descubierto lo que hay en cada sala aquí te dice hay un tesoro, otro tesoro y un combate ¿veis? tesoro, tesoro, combate aquí hay una sala sin enemigos tesoro, trampa tesoro ¿vale? eso para eso sirve el scouting este tío se está volviendo medio loco le queda ya 88 de estrés este se va a tener que ir pronto hemos conseguido creo que ¿qué dices? no me jodas me cago en tu puta madre no ha cogido el tesoro porque no le ha dado en la gana por esto por el cleftómano es cleftómano y puedo robar ítems así que se lo ha quedado eso es lo que os decía eso es el problema de tener aquí está el combate que marcaba en el mapa ese es el problema de tener personajes pues con defectos vamos a borrar un poquito que cabrón como me lo ha quitado se ha vuelto loco ojo bien me ha salido la buena bueno a ver os explico ahí lo tenéis virtuoso virtud virtuoso o como lo queráis llamar bueno vamos a ver a veces el héroe responde de una manera pues en vez de volverse loco sino de coraje ¿no? de me cago en la puta que pasa aquí me lio a hostias ¿no? pues algo así entonces te llenas de estrés y en vez de volverse loco lo que hace es armarse de valor y sale una habilidad mejor que le vuelve a su estado normal es muy difícil que te pase eso pero hemos tenido suerte y nos ha salido ¿vale? es muy difícil y ahora el tío está como en un estado ¿veis? con luz aquí y además además de que no se ha vuelto loco a sus compañeros los anima en saque de puta madre bueno vamos a usar nuestra navaja aquí encima de un tío así que genial veréis lo de loco no os preocupéis lo veréis pero como podéis ver estamos en modo ahí en modo coraje ¿no? a ver de puta madre vamos a curar ese veneno hay que curarlo le curamos y hay que quitarle el veneno con este ¡ay! ha fallado la cura tío eso puede fallar es lo que hay me ha esquivado mejor porque le quiero curar mierda voy a bufarle para que pase el turno con este le curo y con el otro le quito el veneno ya está curado perfecto por ejemplo le voy a stunear ¡ay! mierda no quería matarlo digo a ver si le stuneo le hago uno de daño solamente y así uso ese turno para curarme venga seguimos avanzando vamos haciendo scouting nos dice que hay un combate varios tesoros de acuerdo vamos a darle a la luz y vamos a hacer el siguiente aquí hay una trampa y un tesoro hay algo nada lo hemos resistido desarmar trampas dice que algunos seres tienen mejor desarme que otros eso el que nos puede desarmar la trampa es este nos acercamos a la trampa como podéis ver clickeamos desarmada hay que coger el héroe idóneo para para desarmar esa trampa ¿vale? otro tesoro libros hemos encontrado un mapa o sea que nos va a decir todo lo que hay en la mazmorra bien seguimos avanzando ahora va a haber un combate como ya sabéis aquí en esta habitación una caja aquí hay un combate ahora vamos a darle a la antorcha para el siguiente combate aquí viene ya el combate a ver si lo sorprendo son solamente dos va a ser fácil perfecto utilizamos esto para curar courage men we shall provide dice algo y a todos los demás les baja ¿veis? estamos en modo en este modo así como es que es como un modo de ánimo en vez de locura y lo que hace es que cada vez que él quiera suelta una frase ahí en plan venga amigos podremos con esta batalla no sé qué y a todos los demás le baja el estrés es un tío que hay muchos personajes así hay algunos que cantan canciones hay un bardo que se parece mucho a saco que va con una guitarra y canta canciones para bajar el estrés y bufarle los enemigos ya lo veréis es que el juego es la hostia bueno vamos a estunearle ahí estamos uno ahora le dejamos estuneado el pase de ronda y así yo aprovecho su stun para curar a mi grupo usamos otra vez el tres esto es muy importante lo de si estamos en un combate solamente contra uno lo de usarlo para curar no está nada la verdad el turno solamente cuando estéis contra un personaje contra uno de mi withless vale hay que el tío nos sigue robando esa cosa hay que quitársela ya os diré cómo pero hay que quitársela porque si no el cabrón este nos va a robar todo el rato hay que coger el tesoro con otro es lo que debería de haber hecho pero bueno da igual llegamos al último tesoro nos han anda que guay mirad good fair in purget ha dicho algo así como el héroe ha sido purgado de uno de sus pecados y nos ha quitado una de nuestras una de nuestras defectos que era el de poder rezar o sea bajar el estrés solamente rezando a un dios eso nos lo ha quitado fijaros que bien aquí me quedo gente me voy a ir ya porque no tengo pala vale no tengo pala para pasar esto y no hay nada más en el mapa si os dais cuenta bueno hay un libro de estos no me merece la pena bueno va lo vais a ver que es lo que pasa mirad baja la vida y nos sube mucho el estrés y bueno hemos acabado ya ya no hay nada más vámonos el cabrón del caballero me ha robado pero vamos hasta el infinito hemos conseguido 2500 de oro un montón de de cositas de estas que nos va a servir para mejorar hemos subido experiencia todos ellos y este ha encontrado una virtud 10 probabilidad más de hacer scouting o sea de marcarnos lo que hay en el mapa y esta tía ha encontrado una virtud obsesional a la comida y 20% de estrés resist cuando la luz está por encima de 75 creo eso parece bien tenemos nuevas tonos el abbey que aquí podemos la abadía que podemos aquí poner a los tíos a descansar por ejemplo si a este esto va o sea tenemos la mitad si queremos que nos quite todo casi todo lo podemos aquí cada uno tiene un precio 1000 1250 nos quita un poco más y 1500 es el más caro pero es el que más te quita vale la flagelación brinda absolución se flagela el esto es el el sitio de la como se dice joder lo diré no me sé la palabra el salón de la penitencia podremos decir aquí esto es rezar a un poder mayor se pone a rezar y esto es paz a través de la meditación de acuerdo por ejemplo este tío está un poquillo así tocaete le vamos a poner que rece y a este le vamos a decir que meditación este no tiene tanto estrés a estos dos le ponemos vale 1000 cada uno de acuerdo esto se puede mejorar evidentemente para que bueno pueda pueda ir mejor vale y además mejoramos cada zona el clúster este el clúster el tramset y el penance hall esto lo podemos mejorar pues por ejemplo ponemos aquí uno este incrementa el stress recovery y este reduce el tratamiento el dinero un 15% por ejemplo bueno no voy a gastarlos todos aquí pero bueno vamos a guardar un gradeado bien perfecto este es el bar la taberna y aquí podemos poner el tratamiento a los que les gusta beber pasárselo bien y cosas así en vez de la abadía vale hay dos tipos de descanso la abadía y la taberna y aquí hay uno de aquí está el el de caretaker que este es el tío este a ver donde está no aquí no es esto es nuestro trinket este este tío que es el que bueno como el que narra nuestras cosas y toda la pesca ¿no? el que escribe y todo el rollo pues este digamos que muchas veces está aquí metido en el bar o ahí en la abadía y tal bien vamos a nuestro lugar de reclutamiento y aquí tenemos al bounty hunter una nueva clase al ocultista tenemos dos ocultistas y un bounty hunter lo vamos a soltar vamos a ver mira tenemos dos ocultistas podemos soltarlos los dos aquí pero prefiero ver que habilidades tiene cada uno este tiene el sacrificio del staff el amysal arte y este el de curar este me mola el de curar y este tiene el de curar también este una stun un pull cual cojo de los dos este tiene well scoundrel y blood 30 y este blood 30 y well scoundrel es lo mismo ah no es el mismo ah vale vale voy a coger a este al primero que no es el que no tiene lo de cleftomanía bien pues ya tenemos alguno más creo que si lo cojo espérate no sé si lo cojo le puedo cogerlo es gratis o sea que dismiss hero yes le despedimos y así vendrá otro más otros tres más si dejáis uno aquí ese tío se va a quedar ahí todo el rato así que tenéis que cogerlo y despedirlo de acuerdo bien vamos a otra misión y ahora como podéis ver se nos ha abierto más misiones hemos hecho la primera y ahora ya tenemos unas cuatro misiones dentro de las ruinas todo lo demás sigue bloqueado por ejemplo esta es corta corta medium y nos dan un anillo esta me mola a mi pero es medium medium es que es más larga de lo normal y vamos a necesitar un campamento vale porque hay cuando son tan largas necesitas descansar necesitas lo del campamento creo que vamos a hacer esta de medio de acuerdo y así la veis